Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día fue amor En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Un ángel llora al ver su vida rota No encuentra la solución Su vida cambia de su otra Tiene la ilusión de volver a volar Porque no tiene las alas Para poderlo hacer Lo que siente en sentimiento explota Pinta su color triste amargo Pues solo es un ángel que llora Pasaron ya los años Pasaron Y a él se olvidó Se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Y en la cama Él me dio Ahí está Su vida Toca su cuerpo frío Y la tristeza la mató Se olvidó El amor El amor No puede ser Maldito amor La tristeza la mató Pero la felicidad Huyó Se humilló Pues todo por causa De tu falso amor Todo terminó Es tarde Pues tu ángel ya murió No puede regresar El tiempo El tiempo ya pasó Porque en el mar de El momento De la final Las flores ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse así En la tensura De su voz Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y al cielo Y al cielo Ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora Y un ángel llora Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora Haber un ángel llora Y un ángel llora Ha perdido Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, en amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido, todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran, la luna la abraza Y un ángel llora Un ángel llora al ver su vida rota No encuentra la solución, su vida cambia, no es otra Tiene la ilusión de volver a volar Porque no tiene las alas para poderlo hacer Lo que siente en sentimiento explota Pinta su color triste amargo Pues solo es un ángel que llora Pasaron ya los años Y a él se olvidó Se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación y en la cama el adiós Toca su cuerpo frío La tristeza la mató Se olvidó El amor, el amor no puede ser Maldito amor La tristeza la mató Pero la felicidad huyó Se humilló Pues todo por causa de tu falso amor Todo terminó Es tarde Pues tu ángel ya murió No puede regresar el tiempo El tiempo ya pasó Porque en el mar de olvido, todo ya quedó Las flores ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar Sintiendo que pasó Para poder perderse así En la hermosura de su voz Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y al cielo ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna lo abraza Y una que llora Las estrellas miran La luna lo abraza Y una que llora Porque en el mar de olvido, la mujer Ya no puede ver Su color azul La luna loangel Gracias.